Estas viendo Fricadas Varias Hola amigos, bienvenidos al canal de Fricadas Varias Hoy vamos a ver un vídeo un poco diferente a lo que hago normalmente Se trata de un vídeo de una visita a Mérida que hice en el año 2007 Hace 15 años, ciudad monumental es la capital de Extremadura Aquí vemos el puente romano, es una obra de ingeniería civil que atraviesa el río Guadiana Vemos también la muralla de la Alcazaba de Mérida Que es la más antigua fortificación musulmana de la península ibérica Construida en el siglo IX, está declarada Patrimonio de la Humanidad Como parte del conjunto arqueológico de Mérida Fue construida por Abderramán II en el año 835 d.C. como bastión para controlar la ciudad Que desde el año 805 se había rebelado continuamente contra el dominio emiral Ello la convierte en la fortificación musulmana más antigua que se conserva en la península ibérica La fortificación consiste en un recinto cuadrado de 130 metros de lado Capaz de albergar un buen número de tropas En su interior hay un aljibe Que es una cisterna subterránea de agua filtrada desde el río cercano A la que se accede por una doble escalera desde el piso bajo de una torre Aquí vemos la casa del anfiteatro Se trata de un complejo doméstico de gran extensión Parte de él se articula en torno a un patio porticado de planta trapezoidal Ajardinado en su parte central donde también existe un pozo y una fuente El foro romano municipal de Mérida fue construido en la colonia romana de Augusta Emérita Fundada en el 25 a.C. por Octavio Augusto para los soldados eméritos licenciados del ejército romano Podemos ver aquí las columnas Aquí incluso un trozo de fachada reconstruido Porque evidentemente todo esto son reconstrucciones Aquí tenemos el templo de Diana Es el único edificio religioso romano que ha perdurado en Mérida en un aceptable estado de conservación Esta es la plaza de España que desde su ordenamiento como tal en época de los reyes católicos Fue el lugar de mercado y donde se hallaban los pilares o fuentes de agua corriente Sirvió igualmente como estrado para funciones teatrales, coso para corridas de toros, marco de ajusticiamientos, mascaradas, luminarias, juego de cañas y procesiones El arco de Trajano es un arco monumental romano que recibe esta denominación Debido a que en su momento se pensó que era un arco triunfal Ha sido conocido tradicionalmente como de Trajano sin ningún fundamento que lo relacione con ese emperador Desde el año 1912 está protegido como bien de interés cultural Y en el 93 la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad como parte del Conjunto Arqueológico de Mérida El Teatro Romano de Mérida se construye bajo el patrocinio de Agripa, yerno de Augusto A caballo entre los años 16 y 15 a.C. Cuando la colonia fue promovida como capital provincial de la Lusitania Al igual que el edificio contiguo del anfiteatro, el teatro se edificó parcialmente en la ladera de un cerro Lo que abarató sustancialmente los costes de su fábrica El resto se erigió en obra de hormigón forrada de sillares Aunque los romanos no eran muy aficionados al teatro Una ciudad de prestigio no podía dejar de contar con un edificio para los juegos escénicos El de Augusta Emérida fue especialmente generoso en su cabida, unos 6.000 espectadores Estos se distribuían de abajo a arriba según su rango social En tres sectores de gradas, caveas suma, media e ima, separados por pasillos y barreras A todas las gradas se accedía con facilidad desde escalerillas distribuidas de manera radial por las caveas A través de pasillos se llegaban las puertas de acceso o vomitorios La deteriorada grada superior o suma cavea era lo único que emergía del edificio antes del inicio de su excavación En 1910 Al quedar arruinadas desde antiguo las bóvedas de los accesos Solo quedaban en pie los siete cuerpos de sus gradas Lo que dio lugar a que los emeritenses bautizaran a esas ruinas como las Siete Sillas El Circo Romano de Mérida es un antiguo recinto para carreras de carros Que construyeron los romanos en la colonia romana A principios del siglo I después de Cristo Pocas décadas después de la fundación de la ciudad Erigido extramuros de la ciudad y con una planta ovalada de unos 440 metros de longitud por 115 metros de ancho Vemos ahora el Senodokio Un hospital para enfermos pobres y sobre todo para los numerosos peregrinos La Basílica de Santa Eulalia fue el primer templo cristiano erigido en Hispania tras la paz del emperador Constantino Esta iglesia fue por tanto edificada como Basílica Martirial en memoria de Eulalia de Mérida El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida fue inaugurado el 19 de septiembre de 1986 en su emplazamiento actual Obra del arquitecto Rafael Moneo Se trata de un centro investigador y difusor de la cultura romana Donde además de acoger los hallazgos arqueológicos de la antigua ciudad romana Augusta Emérida Y ya está amigos, ya nos vamos a despedir Nos vemos en el próximo vídeo del canal Fricadas Varias Estás viendo Fricadas Varias Fricadas Varias